¿Qué tal amigos? Tengo esta computadora y hace un tiempo le hicimos un review analizando todas sus especificaciones y características físicas. Este modelo es el Asus VivoBook y como puedes ver en pantalla tiene 8 GB de RAM y lo que vamos a hacer es actualizarla un poco para poder tener hasta 20 GB y aquí te voy a explicar cómo hacer esto. Lo primero que tenemos que hacer es revisar el tipo de RAM que tiene y el primer procedimiento que voy a hacer es retirar todos estos tornillos para poder quitar esta tapa. Te recomiendo colocarlos en una bolsita para que no se te vayan a perder. Son un total de 10 tornillos los que tenemos que retirar y con ayuda de algún plástico lo que tenemos que hacer es levantar la tapa haciendo un poco de presión hacia afuera. Es encontrar una orillita por donde meter el plástico y vamos recorriendo por todo el esquí, por toda la orilla. ¿Vieron? Ya se está despegando. Debe ser con plástico forzosamente para no dañar las partes de la computadora. No debe de costarles nada de trabajo. Vean, no hay que hacer nada de fuerza. Ya se está liberando la tapa. Me voy a ir para el otro lado. En esta parte sí tenemos que ejercer un poco más de presión porque es donde está la bisagra. Vamos a hacerla un poco más fuerte. Ya la pudimos despegar y ahora sí vamos a tener acceso a toda la tarjeta madre. Y enfocándonos en donde nos interesa es esta sección donde está la memoria RAM y es la que vamos a reemplazar. Y para liberar esta que tenemos solo debemos de abrir estas piezas. De esta manera. La abrimos y podemos retirarla. Este modelo de computadora tiene 4 GB soldados a la tarjeta madre y 4 GB externos que son los que tenemos aquí. Aquí podemos ver la RAM que teníamos instalada. Aquí podemos ver todos sus datos. Y esta es la que vamos a reemplazar. Esta la compramos en Amazon. Es de la marca Kingston. Es una DDR4. Y algo importante que debemos de considerar es la frecuencia de operación. La cual de esta es de... 3200 MHz. Aquí lo podemos observar. Y al tener la misma frecuencia de 3200 MHz son compatibles. La capacidad de esta memoria es de 16. Por lo que vamos a tener un total de 20 GB de RAM. Vamos a destaparla. Y aquí la tenemos. Esta es la parte frontal. Y esta es la parte trasera. Instalarla es muy sencillo puesto que tiene esta muesca. Si la colocáramos al revés no entra. Por lo que debemos de ponerla en esta posición. La podemos primero así. Y ya que está así debemos apretarla hacia abajo. Tenemos que abrir un poco estas patitas. Solitas se abren, vean. Le podemos ayudar con el dedo. Y ya quedó instalada. Y por suerte la computadora no necesita una limpieza extra. Vean como está prácticamente limpia de todos lados. Por lo que voy a proceder a colocarle nuevamente la tapa. Colocamos de esta manera. y apretamos suavemente por todas las orillas. Y podemos escuchar cómo se van acomodando algunos broches internos que tiene. Y creo que ahora sí podemos colocar nuevamente todos los tornillos. Y te recomiendo que lo hagas de manera cruzada. Primero estos dos. Luego estos dos. Luego estos dos para que la presión sea uniforme en todos lados. También es importante decirte que los tornillos no deben estar completamente apretados. Como dicen vulgarmente. Nada más apretarlos. Hasta el llegue. Y algo importante a considerar es que yo pensé que todos los tornillos tenían la misma medida. Y no es cierto. Vean cómo tenemos unos más largos y unos más cortos. Razón por lo que yo estaba colocando este. Y vean pareciera que está barrido pero no. Solo es que está más corto. Voy a cambiarlo por este que está más largo. Nos faltan dos tornillos más. Este de la esquina. y este de la esquina. Y este de este lado. Recordemos que no tenemos que emplear para nada mucha fuerza. Voy a asegurarme de que todos estén bien. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Hemos terminado. Y ahora viene la prueba de fuego. Vamos a ver si prende. Está arrancando. Y al parecer hicimos un buen procedimiento. Y lo importante lo vemos aquí. Chequen este dato. Ya tenemos 20 GB de RAM instalada en esta computadora. Por lo que podemos decir que este proceso de actualización de memoria RAM lo hemos realizado exitosamente. Y tener una computadora con estas características con un Ryzen 5 de quinta generación y 20 GB de RAM podemos tener una computadora que nos va a servir para muchas aplicaciones. Ya sea que queramos meter algunos programas de ingeniería, editar video, la computadora nos va a responder perfectamente. Hasta aquí el video pero si tienes alguna duda ya sabes que nos puedes escribir en los comentarios o por nuestras redes sociales. Si te gustó dale click a la manita, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente DESTAP. DESTAP.